bueno muchachos estamos en un serrat en un lugar turístico que en bogotá colombia esa buena noche ya que me encontré en la calle esa chica de ahí trabaja bueno ella es acompañante y eso la cuca de ella seguimos grabando aquí vamos en hoy 19 enero a un día de un cumpleaños de un señor que ya va a parar y que dijeron tinto a donde haya la señora del señor que va a cumplir a ella ya está como ya revío si vamos a la casa compremos un tinto un vino unas galletas y entonces y entonces el vino le hace bien a mi papi el vino esta familia es amante albino muchachos y altinto entonces como ven muchachos íbamos perdidos nos estábamos pasando el parqueadero y me encontré ese señor de ahí y esa señora entonces pues él dijo que está comiendo años y yo dije bueno vamos le invito a almorzar y le invito a un buen restaurante y sin mentirlo porque fue pagado de mi tarjeta si es acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.